Música Muy buenas a todos chavales, soy Jonic Y aquí os traigo la manera de conseguir el drone de Maxis, ¿vale? La primera pieza siempre está donde nacemos, lo veis, siempre está aquí Donde empezamos la partida, así que la cogemos, ¿vale? Iremos a por la segunda pieza, que siempre suele estar por la excavación Así que, vámonos allí Bueno, una vez vengamos aquí a la excavación ¿Veis? Puede estar aquí a la derecha nada más entrar, aquí a la derecha Que es donde está, ¿lo veis? La cogemos, ¿veis? Puede estar ahí, o también puede estar aquí abajo Cuando bajamos por abajo de la excavación Al lado de donde se crean los bastones, ¿vale? Así que, venimos por aquí, a la izquierda Y lo que tenemos que hacer aquí es entrar por aquí Y saltar aquí abajo Y estará siempre delante de esta caja, ¿lo veis? Aquí Siempre estará ahí Puede estar ahí, o ahí Ah, así vamos a por la siguiente pieza Que es donde está el camino del titán Que es la cabeza del drone Que puede estar aquí abajo, ¿veis? Bajo del cartel ese que tiene el signo de la calavera O también en el otro carril del titán Ahí del titán, del tanque, perdón ¿Vale? Así venimos por aquí ¿Veis? Venimos por aquí Y allí delante Es donde también puede salir la pieza La cabeza, que es la cabeza del drone de Maxis Aquí, ¿veis? Ahí abajo también del cartel O en el túnel de hielo Así que, ¿veis? Entramos en el túnel del hielo Y siempre suele estar aquí a la izquierda ¿Veis? Aquí, ¿lo veis? Ahí está siempre Siempre está ahí Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like y suscribiros